22, 21 arriba, Sajoma Ya las mujeres de Sajoma enterraron a las de Puñal 22 iguales, llegó ese quien adelante Lo que quería, Puñal No le topó, abanicó, la botó, no le rozó según el árbitro Se quilla Cris Rodríguez Pero ya la decisión está tomada 23, 22, Sajoma no se quiere rendir 23, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 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 25 Punto crucial. Oh, Ernesto se me acaban de comer, a lo uno puñal, a lo uno puñal, le perrean todo, puñal a lo uno. El saque bueno, el pase mal, la bola atrás, se la lleva así, Ezequiel lleva roce. Pero ahora viene la respuesta, el punto crucial con Ezequiel, uno solo, una sola defensa, un solo pase, una sola acomodación, un solo remate bueno. De lo contrario, se me atarían. El saque, buen pase, la bola, se acabó, puñal, le quita el invicto, le quita esa joma, que con cara de que no lo creen, acaban de perder. Y saludan, pero sin sonrisas. Pero eso no detiene a esa joma, porque ellos están dentro de la clasificación. La diferencia de puñal, Ezequiel y Zumbi, Zumbi, como es que se llama el muchacho, el número uno. Hablamos, nos vemos, seguimos rodando, otro día será, el domingo en la semifinal, nos juntamos otra vez. A ver qué pasa, a ver quién se lleva el dinero. Quiera Dios que lo compartan, 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 pero por favor, compartan.